Incentivar, más allá de castigar a las personas que se encuentran, vamos a incentivarlo de alguna manera. Necesitamos encontrar los beneficios fiscales para poder atraer a las personas, pero también la gente necesita ver que los recursos públicos que se están teniendo por parte del gobierno a través de los impuestos, pues son utilizados efectivamente para ello, ¿no? Porque si no, se cae en un círculo vicioso en el que, pues de alguna manera, el terrorismo fiscal que estamos viviendo en el sector empresarial, y lo digo con todas sus palabras, el terrorismo fiscal que estamos viviendo, pues lo ven también aquellos que están en el sector informal y difícilmente quieren aportar, ¿no? 263 son las normativas que tenemos que seguir más o menos solamente la Secretaría del Trabajo a través de los diferentes tipos de negocio, y eso le tenemos que sumar a medio ambiente, le tenemos que sumar a muchísimas cosas que los empresarios debemos y tenemos que cumplir para poder operar de manera óptima. Senadora, creemos que la conformación de una política pública desde el nivel federal, el nivel ejecutivo federal, así como la oportunidad dentro de las diferentes cámaras de poder abonar a esta política pública, son necesarias y son urgentes. Gracias. Gracias. Gracias.